Tus ojos me miran, me anida en el alma Me llaman, me traen y son mi esperanza Me llevan, me traen y son mi esperanza Tus ojos me miran, tus ojos me miran y los miro yo Tus ojos me miran, me abran de amor Tus ojos me miran, me traen y son mi esperanza